La batalla de Stirling Bridge, librada en 1297. El valiente líder escocés William Wallace se enfrentó al ejército inglés comandado por el inepto Ion de Warren. En un enfrentamiento épico, Wallace y su reducido, pero decidido ejército, lograron emboscar a las fuerzas inglesas en el estrecho paso de Stirling Bridge, una estrategia audaz que implicó la espera paciente hasta que el enemigo estuviera completamente comprometido, antes de lanzar su brutal ataque. A medida que la batalla se desató, la estrategia astuta de Wallace causó estragos en las filas enemigas, asegurando un triunfo que resonaría en la historia de Escocia. En la película Braveheart dirigida por Mel Gibson, el puente de Stirling Bridge no se incluyó en las escenas de la batalla debido a problemas logísticos en el rodaje.